Entonces, yo lo que digo es, si Morrell no puede con Benavides, es una pelea difícil, es un peleón, es complicado, no pensemos. Se lo digo mucho a los paisanos cubanos que se vuelven locos y te hablan y te dicen, señoras y señores, que van a salir adelante y que van a ganar, etc. Eso no es así. Eso no es así. No vayan a pensar que eso es así y que llegaron y que ya llegaste y ganaste. Eso no es así. Para que lo tengas claro, el boxeo es muy difícil. El boxeo es complicado. El boxeo tiene muchísimas cosas que no son solo la técnica, la táctica, el estilo, la limpieza. Ahora, si Morrell pierde, fíjense, si Morrell pierde con Benavides, el golpe al boxeo cubano va a ser duro. Andy Cruz pelea una semana antes, el 25 de enero en Las Vegas contra otro rival mexicano. Andy Cruz está básicamente comenzando, aunque va a ir bastante rápido. El golpe para el boxeo cubano sería muy duro. El golpe para el boxeo cubano sería descomunal en caso de que Morrell pierda con Benavides. Y esta es una pelea apretada. Esta es una pelea cerrada. Esta es una pelea que por donde quiera, fíjense, que por donde quiera que la veamos. Es una pelea pareja, pero es una pelea cerrada. Benavides ha estado en peleas más duras. Benavides ha tenido, sin duda alguna, rivales más duros. Pero hay que ganar. Hay que ganar. Esto no es fácil. Esto no nos pensemos que esto es sencillo y que llegó Morrell. Ya estaban ya. Yo les decía, yo pienso que va a ganar Robeisi. Por cualquier día me equivoqué, pero me estaba basando en lo que había hecho Robeisi en la primera pelea. En este caso les digo algo. Cuidado con pensar que esto es fácil y Morrell puede ganar como gana cualquiera. Por cierto, hoy el Consejo Mundial del boxeo dijo que Benavides es el retador número uno del CMB. El que gana esta pelea va a ser el retador número uno de Bibol y de Terbiés el que gana la revancha en febrero. Les repito a ustedes, el que piense que esto es sencillo, el que piense que esto es jamón, el que piense que cualquiera puede ganar, es decir, que va a ganar porque va a ganar y que nadie le puede hacer frente a David Morrell. En 175, cuidado con lo que están diciendo. Cuidado que Benavides no viene a jugar. Cuidado que Benavides no viene a sentarse y así, dale, entrenme a golpe, dale, sí, vamos a dejar que tú muestres tu mejor boxeo. Yo no, 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 no. Benavides viene a tirar golpes también y Morrell tiene unas condiciones descomunales, boxeo, zurdo, grande, fuerte, pegada, deseo, hambre, plenitud de forma. Pero Benavides tiene muchísimos atributos también. Benavides no está para perder tiempo aquí, ni mucho menos. Entonces, fíjense, pensar que Morrell le va a pasar por arriba a Benavides, que es muy fácil, que no tiene boxeo, que se lo va a comer. Cuidado lo que están diciendo, cuidado lo que están diciendo, porque el boxeo nos entrega muchas cosas, el boxeo nos pone muchas veces en nuestro lugar. El boxeo ha puesto a Robéis y Ramírez en su lugar y le ha dicho, esto es lo que hay. Esto es boxeo profesional, con o sin codazos, con o sin el referee, fíjense, con o sin el referee, equivocándose o no en la primera pelea. Es decir, el boxeo te ubica y te coloca a ti. El boxeo te ubica y que te coloca a ti. Pero yo realmente pienso que Morrell tiene que tomarse muy en serio a Benavides. Benavides sale de favorito ligeramente. Robéis salía de favorito ligeramente y terminó perdiendo. Pero entendamos, entendamos, señoras y señores, que esta pelea es difícil, que esta pelea es complicada, que en esta pelea cualquier cosa puede pasar. Fíjense, en esta pelea cualquier cosa puede pasar. Esto es una pelea que sale cerrada. Esta es una pelea que también Chávez Jr. se, es verdad, no me gusta el verbo rajarse. Fíjate, pues es verdad. Lo que quiero es que entendamos que el boxeo profesional es duro. El boxeo profesional es difícil. El boxeo profesional pone a todo el mundo en su lugar. Y en el boxeo profesional cualquiera te puede ganar. Cualquiera te puede ganar. Cualquiera te puede ganar. Fíjense, eso hay que entenderlo. Trampa. Trampa estaba leyendo aquí. Eso hay que entenderlo porque el boxeo profesional es dañino, es con fuerza, es violento, es la necesidad de hacerte, de hacerte daño. Eso hay que entenderlo también. Si no entiendes eso, creo que estás en un problema. Y eso le pasa muchas veces a los boxeadores cubanos porque el boxeo amateur, donde brillan, donde han sido los mejores por mucho tiempo, donde tienen ciertas ventajas, el boxeo amateur es diferente, es marcar y ya se acabó la pelea. El boxeo profesional es darte, hacerte daño, es noquearte, es liquidarte, es dejarte tirado en el ring. Y entonces Borrell ahora mismo tiene una responsabilidad descomunal. La responsabilidad de ganar esta pelea, la responsabilidad de tratar de sacar la cara por el boxeo cubano. Porque el golpe de la derrota de Robeisi, de la manera que perdió Robeisi, creo que es un golpe duro. Creo que eso no se puede negar de ninguna manera. Creo que eso es complicado. Creo que entendamos, señoras y señores, que el boxeo cubano ha sufrido un bajón porque su emblema, que era Robeisi Ramírez hasta el sábado después de la derrota, hay que ver qué pasa. Su emblema sufrió una derrota dolorosa, un abandono y eso es doloroso para el boxeo. Eso es doloroso para el fanático del boxeo. Su ídolo fue superado y hay quien te dice que hizo lo mejor, su salud está por el medio. Yo estoy de acuerdo ahí. Hay quien te dice que cogió miedo, que se rajó. Pero hay los dos campos. Entendamos que hay los dos campos y que la gente va a darle duro. La gente no va a entender. La gente va a salir y va a dejar plasmada su opinión, como Dios manda, porque así es como tenemos que hacer, como Dios manda. Es un golpe duro para el boxeo cubano y le toca ahora a David Morel Jr., Andy Cruz, tomar el control. Pero este boxeo es duro. Este boxeo es diferente. Este boxeo no tiene que haber sido una estrella en el boxeo limpio, en el amateur, un mal llamado amateur, porque son profesionales, ni mucho menos. Ni mucho menos, fíjate. No tienes que serlo, ni mucho menos. Hay muchas maneras de brillar en este boxeo. Hay muchas maneras de hacerte campeón del mundo en este boxeo. Y por eso les digo a ustedes, cuidado con lo que estamos diciendo. Cuidado. Ahí es lo que tenemos que pensar. Y Claudio me dice, la duda queda si de verdad abandonó por los codazos o por miedo. Yo no creo que por miedo, mi hermano. Yo no creo que por miedo, fíjate. Yo, un boxeador con miedo, si entiendo que un boxeador quiera salirse de una pelea, si entiendo que un boxeador no quiera pelear más, todo eso lo entiendo perfectamente. Pero no creo que estemos hablando de miedo, que un boxeador vea que no va a ganar. Todas esas cosas pasan como en la vida, como en la vida. Fíjense, todo eso pasa como en la vida. Pero les repito a todos ustedes, no creo para nada, para nada que es miedo, ni mucho menos. No lo veo por ahí. No lo veo por ahí, ni mucho menos porque es muy difícil subirse al ring. Es muy difícil subirse al ring. Es muy difícil pensar que el ring es fácil y que vas a ganar y que Morel y que Benavides no sabe pelear, bla, bla, bla. Todas esas historias que leo yo aquí constantemente. Y yo entiendo perfectamente que Benavides es el favorito. También entiendo que David Morel tiene unas condiciones descomunales. Eso lo entiendo perfectamente, pero hay que reafirmarlo.